Apoyarán con publicidad ambulante en el centro, zona turística y ferries a los comerciantes semifijos sindicalizados que fueron reubicados de la quinta avenida hacia el Parque Leona Vicario como parte del reordenamiento que realizó la autoridad municipal. Lo anterior fue dado a conocer por parte del tesorero del Ayuntamiento de Solidaridad José Luis Toledo Medina, quien realizó una visita esta mañana a los vendedores de alimentos y antojitos regionales. El funcionario recordó que este parque público es emblemático y destaca en importancia debido a que hace más de 35 años se comenzó a crear ahí el arraigo e identidad en esta área, por ser el lugar donde se ubicó el primer palacio municipal, la primera delegación, el primer correo, primer ministerio público e incluso primer cárcel local. El administrador financiero de la comuna Solidariencia explicó que este reacomodo se logró gracias a los acuerdos con los sindicatos a los que pertenecen estos comerciantes semifijos, mismos que tienen como objetivo cumplir los parámetros de la ley de turismo y hacer de la quinta avenida un lugar más atractivo. En esto también el Ayuntamiento está apoyando para que podamos difundir que aquí están, que sepan quienes están aquí, lo hemos hecho a través del sindicato de taxistas, lo hemos hecho a través del sindicato de tricicleros, lo vamos a hacer por supuesto también en una campaña que estaremos difundiendo a través de algún convenio con alguna naviera para que dentro de los recorridos de publicidad que marcan en las televisoras de vuelta, medios de comunicación que aquí está ubicado, los mismos que estaban ahí exactamente tal cual en el mismo orden a dos cuadras de la quinta avenida que es en este parque. Por otra parte, Toledo Medina informó que estará viajando a la capital del estado para la aprobación de la ley de ingresos estatal, por lo que se presentará en el Congreso para recibir la información necesaria y en referencia a los temas que conciernen a la autoridad municipal. Desde Pledal Carmen y para Notivision, informó Daniel Pacheco.